No, bueno, ya le reiteré, mi nombre es Velasco Ibaristo, vengo de la Comunidad de Origen de la Mesada, soy el referente actualmente de la comunidad, y bueno, es una lucha por nuestro territorio, nuestro derecho que nos corresponde, y estamos acá en gran debate para que se apruebe esta ley de los títulos comunitarios. Tienen esperanza de que esto se apruebe y finalmente se resuelva el problema de ustedes, ¿no? Sí, tenemos toda la fuerza y la esperanza porque estamos haciendo debate acá para estar todos juntos y que esto logramos, es un sueño para nuestra comunidad de llevar a nuestro vecino la realidad. ¿Cuántos años de lucha y detallar un poco el problema que ustedes tienen en Cien y Lucha? No, venimos más de 20 años, lucha con personas jurídicas, creamos un respaldo para que no haya más dueños que se creen ser dueños, sino que nosotros, los referentes, los originarios, somos nosotros los derechos que nos corresponden a nuestros títulos comunitarios porque nosotros existimos y vivimos más de 500 años en nuestra comunidad de origen. Por eso nos re-decimos, nos re-nacimos que nosotros hemos vivido en nuestra comunidad, por eso luchamos en nuestros derechos. ¿Cuántas familias aproximadamente hablamos? Hablamos de 45 a 50 familias que viven actualmente dentro de la comunidad de origen. ¿Cuántos son los que han llegado acá a la ciudad hoy para presenciar esta sesión en el Senado? Unas 12, 13 personas aproximadamente. No pudimos venir más porque el resto está haciendo fuerza en la comunidad y bueno, y a través de cruzar el río y todo eso, no pudimos venir más. Pero estamos haciendo fuerza, los otros hacen fuerza desde allá. Seguramente esto para ustedes será una victoria, que se logre esto después de tantos años de lucha, ¿no? Un logro para nuestro derecho, para nuestra comunidad que tenemos que llevar, es un derecho que nos pertenece a nosotros y bueno, es un sueño llevar a nuestros hermanos, a nuestra gente que quedó ahí haciendo fuerza con los animales, con los niños y todo. ¿Cuántos tiempos han tardado para llegar a la ciudad, para poder venir a presenciar esto? Seguramente mucho sacrificio. No, yo salí desde ayer a la mañana, a la tarde de Viniruya, hoy salimos a las 6 de la mañana y hoy justo estamos acá al mediodía, a las 1, 13 horas más o menos. Es una hora mucha de viaje. Seguramente tendrá sus resultados esto después de tanto tiempo de espera y tanto tiempo para llegar acá. No, eso esperamos, eso estamos con toda la fuerza, con todo el acompañamiento de todos los muchachos para salir adelante, que esto se haga realidad, toda esta fuerza, porque vamos a querer llegar algo para nuestra comunidad, el resultado positivo. Mucha suerte y felicitaciones por tanto tiempo de espera y por este logro que seguramente se da. No, igualmente a ustedes, bueno, nosotros soñamos eso, como les acabo de reiterar, nuestra lucha viene desde hace mucho tiempo, en varios años, entonces les queremos realidad, hacer cumplir nuestro sueño con este gobierno que lo queremos llevar adelante. Va a ser un sueño para nosotros y por fin llegamos a cumplir nuestra trayectoria.